Gracias a todos por estar hoy aquí y bienvenidos a la que hoy será vuestra casa, la Facultad de Anáutica de Abasadón. Antes que nada, me gustaría agradecer a todos los que lo habéis hecho posible, a la Dirección General de la Marina Mercante, al Instituto de la Mujer y al Instituto Catalán de las Donas, porque son una parte fundamental en esta conferencia, hasta semana, al servicio de vigilancia aduanera. Para todos pido un fuerte aplauso. Gracias a todos. En principio, darles gracias a Olga por la invitación y a mi intentarse ser más curiosa. Bueno, yo os deciros que yo soy profesora de la Universidad de Cali y clase de departamento recientemente de la navegación, pero, y sobre todo, soy esta evaluación de una fórmula. Por eso hay una presentación sobre algún aborto de una fórmula. Bueno, siempre voy a hablar de un tipo de raíz a público, ¿vale? Entonces, quiero destacar que en el último año se ha habido un aumento, un aumento de esfuerzos, que incluso es la presencia de la mujer en el sector marítimo, tanto en el sector privado, como en el público, aunque yo me vaya a adquirir al público, ¿no? No obstante, desde la Universidad de Cali seguimos pensando que el principal reto, y sobre todo en mi gran manera, es la compatibilidad entre la vida profesional y la vida laboral, principalmente cuando hablamos del cuidado de ellos. Como regla general, como lo decimos todos, y mis compañeras también, las condiciones inherentes a la vida en el mar, como han hecho y han provocado que muchas mujeres busquen puestos de trabajo a bordo, y sobre todo en tierra, y en especial en mi gran manera, desempeñando cargos, con menor profesionalidad, no, sino con menor responsabilidad los que desempeñan la bordo de la estatalidad, ¿no? Bueno, para quien nos va a buscar, el último año de la mañana, que es la mayoría de la gente que está aquí, supongo, es un órgano público dependiente de la agencia de la agencia estatal de los municipios culturales, y cuya finalidad, y lo que yo creo, es la legislación, la persecución, y la represión de los contrabando por vía marítimo. Los tipos de embarcaciones, las embarcaciones que dispone mi marcianera son patrulleras, de tipo medio, como esta que tenemos a mi izquierda, y alta a la izquierda, ¿no? Las embarcaciones que realizamos son entre 6 a 10 horas, dependiendo también del tipo de embarcación, y las embarcaciones son principalmente costeras, embarcaciones más territoriales son los últimos, estamos hablando de 24 milas, básicamente, ¿no? Esta profesión, o este trabajo, presenta dos particularidades, o dos características principales que van a incidir notablemente la presencia de los municipios de esta patrullera, ¿no? Que son, en primer lugar, la religiosidad, ¿no? Nosotros estamos trabajando con gente que se dedica al tráfico de circunstancias por vía marítima, generalmente, o personas, no he visto todavía en ningún momento, por cierto, tráficando, personas que no son de la naturaleza común, no quiero que yo sea despreveniente, despreveniente con ellos, que son personas que son de otros países que no están acostumbrados a ver los que vienen más, menos mandando, menos con un informe y deteniente, ¿sabes? Podría aquí contaros con videos de anécdota, desde que me han mandado a ver un bocadillo, y te invito a rubia, hasta lo que te preguntaba si estaba casado, así que con eso, y le estás ayudada a ir viendo, ¿no? Y luego, y es de lo que aquí quiero recalcar, que es que creo que los problemas son durables, nosotros, nosotros sabemos navegar, a partir de las 8 de la tarde, 8, 9 y 10 de la noche. ¿Qué ocurre con ellos? Que las mujeres traemos niños, como en mi caso, aunque ellos sigan regando, es imposible compatibilizar la red familiar con la laboral, porque si no, con dispones de pará, o no dispones de familia que te ayude, quien cuida esos grupos con la red. Conclusión, y es que para la actualidad, en los últimos 10 años, han sido 122 funcionales que han entrado, de cuerpo ejecutivo, cuando hablo de cuerpo ejecutivo, quiero decir, responsable de guardia, tanto de máquina, como de puente, y en especial, de puente, porque somos responsables de la embarcación, de los funcionales que llevamos a bordo, y de la intervención, es decir, que si no sale, se va una persona al agua, o se nos dan los manos, o la agua nos tiran los maridos, nosotros somos responsables. Nosotras, ¿vale? Y de las 5 de las 24, únicamente 20, 20 hemos que registrar, ¿vale? Todos repartirán a lo largo de las 16 semanas, y más que ya lo tocamos, y a una no más. En porcentaje, se representa esto con 16, 45 de las 15 de las 15 de las 15. Bueno, esa red de muestra, o sea, con ella, porque estamos hablando de 10 años, deberían matarnos, ¿no? En primera, una, que está en este de los días, que es de Canarias, ¿vale? No era de Canarias, me enseñaron a Canarias, o no, me voy, pido este de los días. Y luego, 19, seguimos el activo. Estas 19 no quiere decir que estemos navegando, o que estéis navegando. De estas 19, son 12 que estamos operativos, 12 navegando en toda España. Y yo quiero decir que de estas 12, 4 son de la gente de incorporación, ¿no? No me quiero agarrar mucho, pero en la ciudad de Canarias tiene un problema, que no está adaptada, no está adaptada a la mujer cuando se queda embarazada, cuando tienes niños, o cuando tienes que sacar la dejo, la tienes que desembarcar. Es decir, que si tú desembarcas, te relevan a hacer fotocopias. Es decir, vas a pasar de mandar a 12 hombres a hacer fotocopias, ¿sabes? Pues, este es el plan que hay. Entonces, desde estas 4 de la gente de incorporación, a las que se han incorporado en los últimos años, no han tenido ni opción siquiera de buscar un trabajo. Porque, claro, nada, hay cosas. ¿Verdad? Y aquí ilustro la distribución que hay de mujeres a lo largo de las comunidades, ¿no? En Andalucía, que es la primera, es la que más presenta en general. También somos la comunidad que es más base en París y más tierras, junto con Galicia. Pero, bueno, somos 4, ¿no? Tenemos base marítima en Huelva, que al estar a decidir a Cádiz, donde estoy yo, está Málaga, Matriz y Arbenina. Es decir, 4, 2 en Cádiz y 2 en Huelva. Galicia tiene las mismas bases marítimas y no hay ninguna unidad. Así que, y luego vamos a hablar de Valencia, que tiene uno, Palma de Mallorca, que tiene dos, Cataluña, que tiene una, Asturias tiene una también, esta una, y Mallorca, no es comunidad, no es decir, que no es comunidad nada. Es que, bueno, lo tengo en siglas de ISO, pero no... Bueno, tiene dos. ¿Verdad? 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 Tiene dos. Bueno, con mis horas. Rápido, primero, que yo quiero... Que el que sea obstáculo, por lo menos, que se descense a nosotros en este organismo, no se encuentre ligado a la capacitación, porque para estar aquí, se necesita que me interese a los universitarios, que me ha pasado en las organizaciones, de grupo a dos, como mínimo, ni tampoco al de sensibilización, porque yo creo que los funcionarios que trabajamos en el mar, sí, no, no, sí, se pueden ser sensibilizados a la hora de trabajar contigo. Pero sí, totalmente ordenado a nuestro propio aprendizaje, a ser mujer y lo que es con viejo, que cree y con su vida. ¿Vale? Pues, por el momento, finalito, que se va a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!